Ok, buenas tardes, estamos grabando aquí en la Liga de Fútbol de la Sunshine Es Liga Sunshine Soccer Para que lo quieran, si quieran entrar a YouTube, así lo van a encontrar Estamos con el equipo Comunicaciones de la 02 Que quedaron esta mañana campeones en el cuadrangular Con el gran team Comunicaciones Y su coach, Francisco, acá está, acá está, ahí está Francisco Felicidades, felicidades a todo el equipo Liga Sunshine Soccer Ahí lo van a encontrar En YouTube Ok, felicidades Equipo Comunicaciones, nos vemos en el próximo stop